Defendemos a la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque creemos en la movilidad social ascendente. Defendemos la conectividad y la destrucción o el acortamiento de la brecha digital en la Argentina porque queremos jóvenes informados, porque la verdadera libertad es la libertad de acceder a la educación y a la información. No dejen de ser rebeldes, no dejen de ser audaces, no dejen de pelear su espacio. Necesitamos crecer, no como espacio, no como frente, sino como sociedad. Necesitamos dejar de debatir con una lógica destructiva el presente para pasar a construir la agenda del futuro. Así que como son los propietarios, los dueños de la Argentina que viene, aprópiense también del presente y sean transformadores, audaces y actores centrales de la política argentina. Y nadie mejor que todos y cada uno de los jóvenes de la Argentina que ya se apropiaron de la agenda del futuro, nos va a poder guiar en ese camino para balizar la Argentina que viene. Gracias. 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 Gracias.